13 kilos 500 gramos y ya me quedé como un tipazo. Debo decir que mi subida de peso era debido a mi intolerancia al trigo y al gluten. Y ojo con eso, que se pasa uno muy mal. Y ahora ya sé lo que debo y no debo comer. Seguir pintando y escribiendo que me llena mucho por lo demás. No pido más que ser feliz y disfrutar de mi familia y amigos. Sí, Charito, realmente cuando hay un enfermo en casa es muy complicado. Hacer otras metas, pero bueno, la tuya fue cumplida y muy bueno. Pues ya tenemos aquí en el estudio, ya que estamos hablando inmediatamente de perder peso. Tenemos aquí a Octavio Ortiz, quien aparte de instructor de Casa Círculo, pues también él es el encargado de dar consejos de nutrición, etc. Y pues bienvenido Octavio, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que estás aquí. Buenas tardes. Pues aquí con mucho frío. Saludos a toda la audiencia y gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos con bastante frío. Bueno, pues muy bien. Yo creo que antes de irnos de lleno a toda la cuestión de la organización y todo lo demás, nos vamos a ir primero con el tema de nutrición. ¿Qué te parece, Estela? Sí, claro, claro. Es muy importante tenerte aquí, Octavio, porque en lo personal, sí, me gustaría oír todo lo que tú piensas acerca de cómo podemos perder peso y además en este medio ambiente en el que estamos deprisa, de compromisos, que yo no sé si la tensión de tanta cosa en la que nos metemos también influye. Bueno, pues mira, vamos al grano para no andar con rodeos. Yo estaba checando unas estadísticas de varias encuestadoras y pues resulta que ni el 1% de las personas logra su propósito, su objetivo de año nuevo, ¿no? Entonces, pues si te pones a analizar esto, yo lo único que veo aquí es falta de... Perdón, se me cierra la garganta, no tendrán una pastillita. Agüita. Lo que tenemos aquí es un problema de falta de fuerza de voluntad. Creo que para poder lograr los propósitos, la principal barrera es eso, ¿no? La fuerza de voluntad. Bueno, uno mismo se va poniendo las barreras para, en este caso, si vamos a hablar de nutrición, pues uno mismo es quien nos pone los obstáculos para poder lograr tu objetivo, ¿no? Sí, tienes razón, pero ¿tú cómo lo lograste? ¿Cuándo te lo propusiste? ¿Cómo fue tu camino en este mundo de la nutrición? Bueno, yo desde muy pequeño me han gustado los deportes. En especial los deportes extremos, donde se requiere bastante condición, disponibilidad de hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó bastante para desarrollar, quiero decir yo, buena fuerza de voluntad para lograrme mis propósitos. Y pues desde pequeño empecé a participar en muchos deportes. Y rápidamente me di cuenta que para poder destacar, no solo los deportes, pero en este caso, en las actividades físicas, pues se requería más que nada más tener talento, ¿no? Muchas personas pueden ser buenas para jugar fútbol o cualquier otro deporte, pero cuando ya se trata de competir a nivel profesional, pues se requiere algo más. Y ese algo más es la nutrición, ¿no? De nada te sirve ser muy bueno con el balón si te vas a cansar a los cinco minutos, si tienes sobrepeso, si no eres ágil, etcétera, etcétera. Entonces, vino de la mano, para mí vino de la mano eso, empecé a leer, a investigar, a estudiar más sobre el tema. Y pues fue ligada una cosa con la otra, ¿no? El ejercicio y la alimentación. Bueno, ¿y cuál fue tu primer paso hacia la alimentación? El punto número uno, porque uno habla a lo loco y dice voy a bajar de peso, pero yo pienso que debe de haber una organización. No es voy a bajar de peso, pero ¿cómo? Mira, yo me he topado con dos tipos de personas, tanto tratándolos de dar consejos de cómo cambiar su apariencia física o para asistirlos en mejorar su rendimiento en actividades como deportes, actividades físicas. Hay dos tipos de personas para lograr estos objetivos, las que lo hacen por salud y las que lo hacen por vanidad. Usualmente cuando lo haces por vanidad, que es más común, sobre todo en las mujeres, si el problema es de sobrepeso y este es excesivo, pues terminas tirando muy rápido la toalla porque estás esperando ver un cambio de la noche a la mañana. Lo cual no, pues no se puede lograr, ¿no? Entonces, la comodidad, desafortunadamente somos el humano como especie, somos muy comodinos. Sí, nos gusta tener todo fácil. Entonces, pues se nos hacen complicadas cualquier tipo de dieta, de alimentación, actividad física. Preferimos estar sentados en el sillón y soñar que la pastilla mágica que sale en la televisión o los tenis que te ayudan a reducir el peso nos van a resolver el problema. Y, pues no funciona mucho cuando las personas lo hacen por vanidad. Creo que cuando las personas se meten en la cabeza que es por salud, que en realidad el sobrepeso es una enfermedad y que es por salud es cuando realmente puedes lograr un cambio, ¿no? Obviamente, al cuidar tu cuerpo, este va a lucir bien. Cada vez va a lucir mejor, te irás recuperando, irás perdiendo el peso, te puedes poner ropa que ya no te ponías hace mucho tiempo. En finidad, muchas cosas se van reparando, la autoestima sube, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, a fin de cuentas, cualquier persona que lo haga por salud, para cuando logra su objetivo de estar en su peso ideal, su peso adecuado, pues mejora toda su vida, ¿no? Entonces, por resultado te vas a ver mucho mejor. Entonces, aunque las personas no lo hagan principalmente por vanidad, logran obtenerlo como recompensa por cuidar su cuerpo. Es diferente, ¿no? El vernos bien es el resultado de una toma de conciencia. Sí, claro. Mira, hacerlo por vanidad también funciona, pero cuando el problema no es tan grave o cuando el problema ya es otro. Digamos, tú estás en tu peso ideal y lo que quieres es lograr otro objetivo, no sé, marcar tu abdomen, etcétera, etcétera. O sea, si eres modelo, si tu trabajo te lo demanda, entonces, pues es cuando funciona por vanidad, cuando tienes algo con que cumplir. En este caso, con tu trabajo o tu personalidad o... Sí, tu trabajo depende de eso, ¿no? Sí, pero desafortunadamente cuando el problema ya se salió de control, cuando ya no tenemos dos, tres kilitos de más, sino... ¿20? Sí, cuando ya es bastante. Todas las personas que lo hacen por vanidad, desafortunadamente podría generalizar. Todas terminan tirando la toalla porque es muy complicado. Creo que lo primordial es meterse en la cabeza que si hay obesidad, así sean tres, cuatro kilitos, es el comienzo ya de una enfermedad. Muchos doctores aún no lo notan así o no se lo hacen ver así a los pacientes. Simplemente recomiendan que hay un poquito de sobrepeso y recomiendan que bajen los kilitos, pero no le dan la seriedad que se requiere hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Cada vez vemos personas más pequeñas, más jóvenes, ya con diabetes. Hijo, podemos aquí enlistar una infinidad de... una cantidad exagerada de problemas que podemos tener a causa del sobrepeso. Inclusive no solo del sobrepeso, ¿no? Simplemente una mala alimentación, triglicéridos, diabetes, colesterol, infinidad de problemas que uno se autoprovoca, ¿no? Por dejar esto al final. Yo no sé si haya alimentos básicos recomendados que siempre debemos de tomar y alimentos básicos recomendados que de plano tenemos que erradicar de nuestra dieta. Mira, en realidad todos los alimentos pueden ser buenos. El problema es la cantidad, es el exceso. Eso es lo que nos da, nos lastima, ¿no? Los excesos. Sí podría ser algunas recomendaciones en qué alimentos son buenos, en qué alimentos no son tan buenos, pero a fin de cuentas todo con exceso te va a dañar. Hace un ratito escuchaba a alguien de la audiencia mencionó que bajó de peso gracias a cuidar el gluten. A su intolerancia al gluten. Sí, ahora es algo de moda, ¿no? Que el doctor te dice que ya eres intolerante al gluten y lo tienen prohibido. Realmente no es tan grave el gluten. Lo malo es cuando ya lo dejaste salirse de control, ¿no? Más grave que el gluten, más grave que las grasas, a diferencia de lo que la gente cree comúnmente, lo que más te da en la torre, lo que más te daña es la sal. Después de la sal, el azúcar. Oye, ¿y la sal de mar? Cualquier, cualquier tipo de sal. Mira, para ponerlo en, vamos a ponerlo de forma que la gente lo entienda más rápido, para todos aquellos que no estén familiarizados con los términos de sodio. Sodio es la sal. Ningún cuerpo humano, así sea Superman o Sansón, quien quieras, ningún cuerpo humano asimila más de mil a mil quinientos miligramos de sal por día. Y esos mil quinientos miligramos los encuentras en seis, siete granulitos de sal. Ok, entonces, imagínate que si tú le pones, después de que te sirve en un plato, le echas con el salero, le pones sal a tu comida, pues imagínate, ahí te estás echando los tres mil, cuatro mil miligramos que deberías de repartir en toda la semana en una sola ingesta. Entonces, eso es lo principal. El sodio nos va formando, vamos, nos va dañando, ¿no? La sal, lo principal que provoca es la retención de líquido. Es por eso que a todos los productos que ahora te venden para mantener en refrigerador y cosas así, los cargan de sal para que se mantengan frescos por mucho tiempo. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el atún o el salmón, que todas las personas piensan, ¡Ah, guau, el salmón es súper saludable! Sí son buenos para una persona que está en condiciones perfectas, en su peso ideal. Pero así como es bueno, también puede ser bueno el puerco, puede ser bueno cualquier cosa. Una persona que se mantenga saludable, lo come una vez y no le va a pasar absolutamente nada. El problema es cuando lo hacen demasiado, ¿no? Para una persona que tiene sobrepeso, pues desafortunadamente ni el atún, ni el salmón, ni nada que tenga sal, te ayuda. Muchas personas tratan de hacer dietas y lo primero que dicen es, voy a comer atún. Me incluyo. Cuando yo comencé en esto, pues, desinformado, lo primero que te dicen es el atún. Y vas y te compras a la tienda tu atún. Y en agua, no en aceite, en agua para que sea más ligero, pero pues termina siendo la misma cochinada. Si tú revisas una lata del mercado, cuando vayas la siguiente vez al supermercado, revisa una lata y en la etiqueta de atrás busquen donde dice sodio. Una lata en agua contiene alrededor de 250 miligramos de sodio. Es una cuarta parte de lo que tu cuerpo va a asimilar en un día. Y eso es solamente una latita de atún. Obviamente durante el día vas a seguir comiendo más cosas. Al final del día te excedes de esos mil miligramos de sodio. Y entonces, todo eso lo que hace nuestro cuerpo es así. Al igual que en los alimentos, mantener las cosas conservadas, pues nos mantiene conservando este líquido. Nos mantiene frescos. Toda esa agua encima de nuestro cuerpo que se retiene, pues nos mantiene pachoncitos. Pues yo estoy gorda de sal porque la como en demasía. Mira, eso es algo muy común. Muchas personas piensan que están gorditas por grasa. Piensan que tienen grasa. Y cuando los revisamos, hacemos mediciones corporales, etcétera, en la mayoría de los casos, las personas tienen más problema de retención de líquido que de exceso de grasa corporal. Y en algunos casos, ambas. Las dos cosas. Ambas. Entonces, pues lo principal que hay que cuidar, si...